Os presentamos una píldora educativa en la que vamos a ver qué es la evidencia de validez basada en la estructura interna del test, cómo obtener evidencia de ella en el programa SPSS, cómo interpretar los resultados obtenidos y cómo informarlos en formato académico. Esta píldora forma parte del proyecto de innovación educativa, desarrollo, uso y evaluación de vídeos en la docencia semipresencial de la asignatura Psicometría en el grado de Psicología de la Universidad de Valencia, aprobado por las ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia. El contenido de la píldora se recoge en el tema 8 de la guía docente de la asignatura de psicometría. Los últimos estándares de la era APA y NCME de 2014 diferencian diversos tipos y subtipos de fuentes de evidencia de validez de la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso particular, incluyendo las evidencias basadas en el contenido del test, las evidencias basadas en el proceso de respuesta, las evidencias basadas en las relaciones con otras variables, las evidencias basadas en las consecuencias del uso del test y las evidencias basadas en la estructura interna. En el ejemplo de este vídeo trabajaremos con la escala breve de autocompasión de NET. Si quisiéramos aportar evidencias de validez de esta escala, deberíamos hacerlo utilizando todos los tipos de evidencia de validez. En esta breve píldora educativa nos vamos a centrar en este último tipo de evidencias, las evidencias de validez basadas en la estructura interna del test. El objetivo de este tipo de evidencia de validez es evaluar el grado en que se corresponde la estructura interna para el test que originalmente se había propuesto o hipotetizado y la estructura empírica, es decir, la que finalmente encontramos en los datos. Esto es, las evidencias de validez basadas en la estructura interna del test nos van a decir en qué medida el test constituye un constructo coherente y riguroso. Tradicionalmente, el análisis de la estructura interna ha estado ligado al estudio de la dimensionalidad del test y para este estudio la técnica que más ampliamente se ha utilizado es el análisis factorial. Tanto el análisis factorial exploratorio como el análisis factorial confirmatorio. El modelo del análisis factorial AF establece que la respuesta observada de una persona en cada variable en el caso del test en cada ítem depende linealmente de sus puntuaciones en variables no observables o factores. Como puede verse en la figura, que en este caso representa un análisis factorial exploratorio, tendríamos por una parte los factores comunes, que son los que explican las correlaciones entre las variables. Los factores únicos, por su parte, reflejan la parte de la variable que es específica, que no está relacionada con los factores comunes y que por tanto incluye el efecto debido al error. Recordemos que si los ítems tienen a la base un factor que los explica, deberán estar correlacionados. De facto, la correlación entre los ítems es una característica indispensable para poder llevar a cabo un análisis factorial. En este breve tutorial veremos cómo realizar esta técnica de análisis en el programa SPSS. Para ello, utilizaremos la escala breve de autocompasión, desarrollada por Carol Neff, que tiene los siguientes ítems. Por ejemplo, el ítem 1, cuando fallo en algo importante para mí, me consumen los sentimientos de ineficacia. 2, trato de ser comprensivo y paciente con aquellos aspectos de mi personalidad que no me gustan. Y por ejemplo, el 3, cuando me sucede algo doloroso, trato de mantener una visión equilibrada de la situación. Y así hasta 12. Una de las estructuras que se hipotetiza es la de dos factores correlacionados, autocompasión positiva y autocompasión negativa. Los ítems 2, 3, 5, 6, 7 y 10 medirían o serían explicados por un factor latente de autocompasión positiva, mientras que los ítems 1, 4, 8, 9, 11 y 12 medirían autocompasión negativa. De esta forma, encontraremos evidencia de validez basada en la estructura interna del test si, una vez recogidos los datos, se cumple la estructura propuesta. Los factores serían las dimensiones del test, la autocompasión positiva y la autocompasión negativa. La pregunta que le haremos a los datos es, ¿el número y la configuración de los factores hipotetizados se corresponde con el número y configuración de los que encontramos en la muestra? Realizaremos el análisis factorial exploratorio con una base de datos simulados de 400 sujetos. Pensemos que son datos de profesionales sanitarios de los que hemos recogido información de tipo sociodemográfico, que nos servirá para describir la muestra, o por ejemplo el género, la edad, el estado civil, la profesión o el nivel educativo. Además, hemos administrado la escala breve de autocompasión que tiene 12 ítems y otras tres escalas que evalúan bienestar, autocuidado y mindfulness, dado que la literatura apunta que las personas que más se cuiden, autocuidado y que más autoconciencia o mindfulness tengan, tendrán mayores niveles de autocompasión y a su vez la autocompasión se ha relacionado con mayores niveles de bienestar. Como en este caso, nuestro objetivo es aportar evidencia de la estructura interna, realizaremos un análisis factorial exploratorio. Para ello, clicamos Analizar, Reducción de dimensiones, Factor. Lo primero que debemos decidir es qué variables dependen de los factores. En este caso, queremos conocer qué factores están explicando los 12 ítems de la escala breve de autocompasión, por lo que las variables que queremos explicar son estos 12 ítems. Los movemos a la ventana de variables. Con estos 12 ítems deberíamos de estar midiendo los dos factores ya mencionados, autocompasión positiva y autocompasión negativa. Una vez seleccionadas las variables, clicamos al botón Descriptivos y aparece el siguiente caso. Podemos seleccionar los descriptivos univariados, la solución inicial, los coeficientes y el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Los descriptivos univariados nos darán información descriptiva sobre las variables, los ítems, su media, desviación típica y el número total de sujetos que lo han contestado. Los coeficientes serán los coeficientes de correlación entre todos los ítems. La prueba de esfericidad de Bartlett nos dirá si la relación observada entre las variables, los ítems, es suficiente como para poder realizar el análisis factorial. Contrasta la matriz de correlaciones observada con una matriz identidad, donde todas las correlaciones valen cero, de forma que queremos que la prueba muestre diferencias estadísticamente significativas. El estadístico de Kaiser-Meyer-Holkin o KMO es una medida de adecuación de la muestra para cada variable ítem implicado y para el modelo completo. Es un estadístico que nos informará de la parte de varianza que puede ser varianza compartida y, por tanto, queremos que esta varianza compartida sea cuanta más, mejor. Finalmente, la solución inicial que está marcada por defecto nos informará de la matriz de comunalidades, esto es, nos dirá para cada ítem qué parte de su varianza es varianza común. Una vez terminada esta ventana, le damos a continuar y pasamos a clicar el botón de extracción. En esta nueva ventana que se abre, podremos seleccionar el método de extracción de factores, así como el criterio para saber cuánto se extrae. Con respecto al método de extracción, observamos que podemos seleccionar entre distintos métodos. Como hemos visto en clase, el método de componentes principales no puede considerarse un análisis factorial exploratorio propiamente dicho, sino que es un método de reducción de dimensiones en el que los factores se extraen a partir de la varianza observada, que además de varianza común, incluye varianza de error. Mínimos cuadrados no ponderados. Método de extracción de factores que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación observada y reproducida, ignorando las diagonales. Según Lloret et al en 2014 en la página 1160, este método es el más recomendado actualmente porque funciona bien cuando se trabaja con muestras pequeñas, incluso cuando el número de variables es elevado, especialmente si el número de factores a retener es pequeño. Además, evita la aparición de casos Haywood, que son saturaciones mayores que la unidad y varianzas de error negativas, más frecuentes con otros métodos de estimación. Mínimos cuadrados generalizados. Este método de extracción de factores minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación observada y reproducida. Máxima verosimilitud. Este método es inferencial y proporciona las estimaciones de los parámetros que con mayor probabilidad han producido la matriz de correlaciones observada. Una de las desventajas es que requiere el cumplimiento del supuesto de normalidad multivariado. Factorización de ejes principales. Este método de extracción es una buena opción para el análisis, especialmente cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Su principal inconveniente es que puede producir problemas de convergencia, especialmente si la muestra es pequeña. Los métodos de factorización alfa y factorización de imágenes no suelen emplearse. En este caso, aunque sería posible utilizar diferentes métodos de estimación, escogeremos el método de mínimos cuadrados no ponderados, que sabemos que funciona bien cuando la muestra es pequeña y los datos no cumplen el supuesto de normalidad o incluso cuando tenemos un número pequeño de categorías de respuesta. Si se cumple el supuesto de normalidad y el número de categorías de respuesta son cinco más, mínimos cuadrados no ponderados suele presentar soluciones muy similares a las ofrecidas por el método de máxima verosimilitud. Además, nos fijamos que está también preseleccionada la opción de solución factorial sin rotar. Esta solución nos va a mostrar las cargas factoriales sin rotar, la matriz de configuración factorial, las comunalidades y los autovalores de la solución factorial. En esta misma ventana, también tenemos que tomar alguna decisión más, en este caso con respecto al número de factores a extraer. El número de factores que hacen falta para explicar las relaciones entre los ítems es una de las cuestiones centrales de la interpretabilidad de la estructura factorial. Si extraemos menos factores de los necesarios, los patrones de saturación resultantes se vuelven más difíciles de interpretar y, por lo tanto, los factores identificados resultan confusos. Si retenemos más de los necesarios, entonces los factores tendrán poco sentido teórico o sustantivo. En este caso, el SPSS nos ofrece dos opciones para seleccionar el número de factores. Basado en el autovalor. En este caso, por defecto, el programa marca extraer tantos factores como los haya que tengan un autovalor mayor a 1. Este criterio se conoce como la regla de Kaiser, que fue quien la formuló. Recordemos que un autovalor de 1 significa que un factor explica lo correspondiente a lo que sería la varianza de una única variable o ítem. Así, la lógica que subyace es que, para que un factor sea útil, debe explicar al menos tanta varianza como la de una variable. No obstante, a pesar de que esta regla es una de las más usadas, tiende a sobreestimar el número de factores, siendo habitual que con él se retengan factores con poca capacidad explicativa. El criterio que más se combina con la regla de Kaiser es el gráfico de sedimentación o scriptest, que lo tenemos que marcar en la parte de arriba de esta misma ventana. Este gráfico nos representará gráficamente la cuantía de los autovalores, de mayor a menor, es decir, la varianza que se asocia a cada factor. Lo usaremos, por tanto, para determinar cuántos factores deben retenerse. Otra opción es extraer un número fijo de factores. No obstante, dado que el análisis factorial explora, esta no es la opción recomendada. Finalmente, podemos aumentar el número máximo de iteraciones para la convergencia. Esto es, especificar el número máximo de pasos que el algoritmo puede seguir para estimar la solución. Dejamos las 25 que salen por defecto y en caso de necesitar más, las aumentaremos. Le damos a continuar. Una vez cerrada esta segunda ventana, en la siguiente, llamada rotación, podemos seleccionar el procedimiento de rotación factorial. En la rotación, rotamos los factores en un espacio multidimensional para conseguir la solución con la mejor estructura simple. La rotación factorial puede ser ortogonal, que asume la independencia o no relación de los factores, u oblicua, método que permite la correlación entre los factores. El método de rotación ortogonal más frecuente es Barrymanx y el más utilizado en rotación oblicua es Oblimin Directo. La recomendación es utilizar la rotación oblicua, dado que si los factores están relacionados, es la recomendada. Y si no lo están, es mejor comenzar por un método que no impone la constricción de que los factores sean completamente independientes, ya que es un supuesto de difícil cumplimiento. Dado que en este caso pensamos que los factores están correlacionados, escogeremos rotación oblicua con el método Oblimin Directo. Si seleccionamos la rotación directo Oblimin, se nos abrirá la posibilidad de dar valor al parámetro delta, que determina la correlación entre los factores rotados. Con valores superiores a cero, hace que los factores estén anormalmente correlacionados, mientras que los negativos atenúan esa correlación. El valor cero que aparece por defecto en SPSS será el que dejaremos, pues hace que los factores están correlacionados normalmente. Adicionalmente, en esta ventana podemos escoger que en el output se muestre la solución rotada. Para las rotaciones ortogonales se muestran la matriz de configuración rotada y la matriz de transformación de factor. Para las rotaciones oblicuas se muestran las matrices de correlaciones de factor, estructura y patrón. Y el diagrama de las cargas factoriales, que incluye una representación tridimensional de las cargas factoriales para los tres primeros factores. En este caso no lo vamos a seleccionar. Finalmente, podemos aumentar el número máximo de iteraciones para llevar a cabo la rotación, con lo que permitimos que en la rotación de factores se lleven a cabo las iteraciones necesarias. Como antes, dejamos las que salen por defecto y en caso de necesitar más, las aumentaremos. Volvemos a clicar en continuar. En la cuarta pestaña, la de puntuaciones, podemos crear una nueva variable para cada factor en la solución final si clicamos en la opción de guardar como variables. De momento no trabajaremos con esta variable, así que no la seleccionamos. Además, tenemos la opción de mostrar matriz de coeficientes de las saturaciones factoriales, con lo que en el resultado se nos mostrarán los coeficientes por los cuales se multiplican las variables para obtener puntuaciones factoriales. De momento, esta opción tampoco la vamos a utilizar. Finalmente, en la quinta y última pestaña, opciones, podemos especificar el tratamiento que reciben los valores perdidos. Podemos escoger entre excluir casos según lista, que aparece marcado por defecto. En esta opción, los casos con valores perdidos para cualquier variable se excluyen de todos los análisis. Excluir casos según pareja. En esta opción, los casos con valores no perdidos para las variables de un grupo casilla se incluyen en el resto de ese grupo. El caso puede tener valores perdidos para las variables utilizadas en otros grupos. O reemplazar por la media, en la que los valores perdidos se reemplazan por la media en esa variable. Y el formato de presentación de los coeficientes permite controlar aspectos de las matrices de resultados, como por ejemplo ordenar los coeficientes por tamaño o suprimir aquellos valores absolutos que sean menores que el valor especificado. De momento, no seleccionaremos ninguna opción y dejaremos que en los resultados los coeficientes se muestren sin modificaciones. Marcamos continuar y aceptar y ya tenemos el análisis factorial exploratorio. A continuación, vamos a interpretar los resultados del análisis factorial exploratorio que acabamos de realizar. Recordad que hemos factorizado los 12 ítems de la escala breve de autocompasión de NET. Pues bien, cuando se abre el archivo output de resultados, en primer lugar, aparecen las tablas relativas a la pestaña de descriptivos, la primera tabla que habíamos abierto en el menú de SPSS. Estos descriptivos tienen cuatro tablas. Una primera tabla con los estadísticos descriptivos de las variables introducidas. En este caso, la media, la desviación típica y el número de sujetos que han contestado a cada uno de los ítems de la escala. En segundo lugar, vemos la matriz de correlaciones de los ítems entre ellos. Aunque no se espera que interpretemos cada una de estas correlaciones, sí debemos tener en cuenta que la prueba de esfericidad de Bartlett contrastará esta matriz con una matriz identidad, en la que las relaciones entre los elementos es 0, por lo que esperamos que los valores de estas correlaciones sean cuanto más distintos a 0, mejor. En la siguiente tabla, se nos ofrecen los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett. Como vemos, el valor de la G cuadrado es de 1.446,142 para 66 grados de libertad, con una probabilidad menor de 0,001. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de igualdad entre la matriz de correlaciones observada y la matriz identidad, lo que señala que la relación entre los ítems, las variables a factorizar, no es nula. La medida de Kaiser-Meyer-Holkin, o KMO, nos da información sobre la adecuación del muestreo. Es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. Cuanto más próximos este valor a 1, mejor corresponden los datos a una estructura factorial. El valor obtenido en esta muestra para las 12 variables es 0,849, lo que se podría considerar un valor entre aceptable y excelente. Después, tenemos una tabla que nos ofrece información relativa a la segunda ventana que hemos seleccionado en el SPSS, la distracción. En esta tabla aparecen las comunalidades de las variables o los ítems. La comunalidad inicial se calcula para cada variable o ítem con la correlación múltiple al cuadrado entre esa variable y el resto de las variables de ítems incluidas en el análisis. Podemos ver que para el ítem 1, la comunalidad inicial es de 0,366. Para el ítem 2, de 0,452, etc. Sin embargo, las más informativas son las comunalidades de extracción, que son los valores que aparecen en la columna de la derecha. En nuestro ejemplo, podemos ver que el ítem 1 de la escala tiene una comunalidad inicial de 0,366. Tras finalizar la extracción, la comunalidad para esta variable no ha mejorado prácticamente, pues su valor es de 0,384. Como se puede ver, al final de esta tabla se refiere al método de extracción que habíamos seleccionado, en este caso mínimos cuadrados no ponderados. A continuación, se presenta una tabla con los autovalores iniciales para cada factor, con el porcentaje de varianza explicada para cada uno de ellos y el porcentaje de varianza acumulado, que es la suma de los porcentajes de varianza de los factores extraídos. Por ejemplo, vemos que el primer factor extraído, el número 1, en la columna factor, tiene un autovalor inicial o eigen value de 4,521. Este autovalor está indicando que el factor 1 explica una varianza equivalente a la varianza de 4 variables y media aproximadamente. El factor 2, con un autovalor inicial de 1,635, nos indica que este segundo factor está explicando la varianza equivalente a la de un poco más de una variable o un item y medio. En la columna de suma de extracción de cargas al cuadrado, vemos el porcentaje de varianza que explican los factores extraídos hasta el momento, que serían 33,068% para el factor 1 y 8,709% para el factor 2. Por ejemplo, si se extraen estos dos primeros factores, se consigue explicar un 41,777% de la varianza, la suma de la varianza explicada por el factor 1 y por el factor 2. Por defecto, y dado que hemos seleccionado como criterio de extracción la regla de Kaiser, se extraen tantos factores como factores haya que tengan un autovalor mayor a 1. En este caso, dos factores, lo que de momento coincide con la estructura de dos dimensiones propuestas. Además del criterio de Kaiser, otro criterio que nos puede ayudar a tomar una decisión respecto al número óptimo de factores, a cuántos factores extraer, es el gráfico de sedimentación o escrites. Como podemos ver en el eje de abscisas, el horizontal, vemos los 12 factores que ha extraído el análisis factorial y en el eje de ordenadas, el vertical, vemos el autovalor. Los factores se ordenan en función de su autovalor, de mayor a menor. El primer autovalor es el mayor de los posibles, el del factor 1, después el siguiente, etc. Para ver qué factores serán relevantes en términos de varianza explicada, inspeccionaremos el gráfico de izquierda a derecha, buscando el punto de inflexión, el momento en el que los autovalores dejan de formar una pendiente significativa y hay menor inclinación. En este caso, vemos que la pendiente pierde efecto hacia el tercer autovalor, es decir, el tercer autovalor se encuentra casi al mismo nivel, sin pendiente, que el cuarto. Así pues, retendremos los dos primeros factores y desecharemos del tercero en adelante. Después, tenemos diversas tablas que nos ofrecen información relativa a la rotación de los factores. Recordemos que habíamos seleccionado el método de rotación oblime indirecto, una rotación oblicua, dado que asumimos que las dos dimensiones de autocompasión, positiva y negativa, estarán relacionadas, específicamente en negativo. Encontramos tres matrices, la matriz factorial, la matriz de patrón y la matriz de estructura. La matriz factorial contiene las saturaciones factoriales de cada ítem en cada factor extraído. Los valores, en términos absolutos, bien sean valores negativos o positivos, indican representatividad de la variable del ítem en cuestión sobre el factor. Dado que esta matriz todavía no está rotada y es más difícil de interpretar, haremos las interpretaciones sobre las siguientes matrices. La matriz de patrón o matriz de configuración rotada contiene las saturaciones factoriales de cada ítem en cada factor extraído, una vez ya rotados los factores. Como podemos ver, en esta matriz los ítems 1, 4, 8, 9, 11 y 12 muestran saturaciones positivas y altas en el factor 1. Tal y como habíamos visto, se trata de los 6 ítems que teóricamente miden autocompasión negativa, por lo que el factor 1 se correspondería con la dimensión de autocompasión negativa. Por su parte, los ítems 2, 3, 5, 6, 7 y 10 muestran saturaciones positivas y elevadas en el factor 2. Estos 6 ítems son los que hemos visto que miden autocompasión positiva, por lo que el factor 2 se correspondería con la dimensión de autocompasión positiva. Aunque algunos ítems muestran saturaciones en ambos factores, aunque pequeñas, como el ítem 2, que además de saturar en el factor 2, tiene una saturación de menos 0,110 en el factor 1. Dado que la diferencia entre las saturaciones en los dos ítems es muy grande en todos los ítems, en un factor los ítems saturan alto y en el otro muy bajo, tendente a cero, podemos decir que no hay saturaciones cruzadas. La siguiente tabla, la matriz de estructura, contiene los valores correspondientes a las correlaciones entre las variables, los ítems y los factores extraídos. Esperamos que las correlaciones sean mayores con el factor en el que el ítem satura, tal y como hemos visto en la tabla anterior, y de menor tamaño en el factor en el que la saturación era menor. Por ejemplo, el ítem 1 saturaba más en el factor 1 y en la matriz de estructura podemos observar que su correlación es mayor con el factor 1. La última matriz, la matriz de correlaciones factorial, nos informa de las correlaciones entre los factores extraídos, en este caso entre los factores 1 y 2. Como vemos, se trata de una correlación negativa y moderada, lo que tiene sentido dado que la autocompasión positiva y la autocompasión negativa son dimensiones que se relacionan de forma negativa, a más puntuación en una menos en la otra. Y a pesar de que su relación es bastante estrecha, se trata de dimensiones diferentes. Una vez obtenidos e interpretados los resultados, solo nos queda presentarlos en formato científico-académico. A continuación, solo nos quedaría redactar y comunicar los resultados hallados en los análisis. Para ello, habremos de tener en cuenta las indicaciones proporcionadas por la última versión de las guías APA, que en el momento en el que se está grabando este vídeo, se encuentran en su séptima edición. Cuando presentamos los resultados de un análisis factorial exploratorio, tenemos que comunicar tanto estos resultados en sí mismos como el procedimiento, el método por el que hemos llegado a ellos. Por tanto, tendremos que especificar los pasos elementales que hemos seguido para realizar el análisis. Es decir, cuando detallemos el análisis estadístico, diremos. Se ha llevado a cabo un análisis factorial exploratorio de los 12 ítems incluidos en la escala breve de autocompasión, AESETAL-2001. Para ello, primero se ha evaluado la adecuación de la muestra y las variables mediante el Kaiser-Meyer-Holting, KMO, y la prueba de experiencia de par. Como método de extracción de factores, se ha utilizado la factorización de mínimos cuadrados no ponderados, siguiéndose el criterio de Kaiser y la inspección visual del gráfico de sedimentación, ATEL 1966, para determinar el número de factores. Se ha utilizado el método de rotación oblívio indirecto, un método de rotación oblicua, pues teóricamente se espera que los factores a extraer estén correlacionados. Una vez especificadas las características del análisis llevado a cabo, ya podemos proceder a presentar los resultados principales. En primer lugar, presentaremos los estadísticos descriptivos, el KMO y la prueba de estricidad de Bartlett. En primer lugar, se examinaron la adecuación de la muestra y las variables como paso previo y necesario para la realización del análisis factorial. La prueba de estricidad de Bartlett apuntó diferencias entre la matriz de correlaciones observadas y la matriz identidad. G cuadrado con 66 grados de libertad igual a 1.446,142, p-valor inferior a 0,001. En esta misma línea, el KMO fue de 0,849, lo que podría considerarse un valor interceptable y excelente. De esta forma, podemos concluir que se cumplen los requisitos para proceder a la realización del análisis factorial exploratorio. Posteriormente, daremos detalles sobre los resultados descriptivos y los derivados de la extracción. Los factores se extrajeron utilizando el método de mínimos cuadrados no ponderados. Para detalles, ve a ser tabla 1. Siguiendo este método, se retuvieron dos factores. Esta solución cumplía con el criterio de Keiser, con autovalores iniciales de 4,521 y 1,635 para los factores 1 y 2 respectivamente. Véase tabla 2. La representación gráfica de los autovalores asociados a cada factor puede consultarse en la figura 1. Como puede verse, tanto la tabla como el texto han de estar en letra Times New Roman de tamaño 12 puntos. El texto ha de estar alineado a la izquierda y las tablas centradas. Asimismo, hemos de garantizar que la información del texto y la de la tabla no se repita y que la tabla sea autocontenida, es decir, que se entienda en sí misma y no haya que hacer aclaraciones en el texto. La tabla deberá de llevar número y título. En esta tabla, también numerada y con título, detallamos la información de la extracción relativa a los autovalores y el porcentaje de varianza explicado por cada factor retenido. Además, añadimos una nota en la que explicamos nuevamente el método de extracción que hemos utilizado. Finalmente, cuando informemos el gráfico de sedimentación, debéis incluir también el número y título de la figura, así como etiquetas para los ejes de astizas y ordenadas. En la última parte, concluimos la sección de resultados interpretando los factores obtenidos. Tras rotar los factores mediante el método blima indirecto, se obtuvieron las saturaciones factoriales que se representan en la tabla 3. Para el factor 1, se retuvieron los ítems 1, 4, 8, 9, 11 y 12, interpretándose este factor como la dimensión de autocompasión negativa. El ítem de mayor carga o saturación factorial fue el ítem 9. Cuando me siento bajo o baja de ánimo, tiendo a obsesionarme y fijarme en todo lo que va mal, con una lambda igual a coma 788. Mientras que el de menor carga o peso fue el ítem 4. Cuando estoy bajo o baja de ánimo, tiendo a pensar que la mayoría de la gente es probablemente más feliz que yo. Lambda igual coma 494. En el caso del factor 2, se retuvieron los ítems 2, 3, 5, 6, 7 y 10. El ítem con mayor saturación factorial fue el ítem 6. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, me doy el cuidado y el cariño que necesito. Lambda igual coma 647. Mientras que el de menor peso fue el ítem 10. Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de recordarme que casi todas las personas comparten sentimientos de incapacidad. Lambda igual coma 516. La correlación entre los factores fue igual a menos coma 471. En la tabla 3, como siempre con número y título, se presentan los resultados relativos a la matriz de patrón. Y por supuesto, complementaremos nuestras citas con las referencias correspondientes.